¡Muy buenas chicas chicos! Soy J.A.M. y bienvenidos a otro episodio más aquí en este espectacular juego. Bueno chicos, tengo que pediros disculpas por no reconocer la casa. He estado leyendo los comentarios del último vídeo, hoy si voy al corriente con los vídeos. Y deciros que no tenía ni idea, es que no he visto esa serie, entonces no sabía que tenía que dejar la pizza y bueno, de haberlo sabido a lo mejor no hubiese tirado las paredes y demás. Pero, lo que os digo, no he visto la serie y estaba totalmente ilusionado de hacer una oficina un poquito más grande, como ya lo veréis más adelante lo que tengo pensado. En el día de hoy, bueno, lo primero vamos a comprar una mesa, porque necesito una mesita para poner el ordenador, aunque sea una mesa así de momento. Vale, compramos esta, la colocamos aquí, pillamos el ordenador, lo ponemos aquí, ahí, mucho mejor, vale. Bueno, me gustaría pintar una casa, tenemos seis correos, poquito a poco se van terminando, yo creo que las misiones se están terminando, pero luego quedan muchas casas. Timón Estrella, pinta la casa. Hola, yo y mi mujer hemos comprado una casa y poco a poco la estamos acabando, me gustaría pedirles que me pintaran las paredes, porque nos hemos dado cuenta que el color blanco es increíblemente aburrido. Ok, estos son de los míos, quieren casa de colores. Bueno, a ver, también hay que instalar los dispositivos que faltan, es decir, dos aires acondicionados y dos radiadores, espero que no les lleve mucho tiempo. Vale, perfecto, aceptamos el trabajo y es, por favor, que la casa no esté llena de mierda, que venimos a pintar. Bueno, 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 estoy viendo ya los cristales que una limpieza hay que darles. Vale, yo creo que hemos trabajado hace poco en una casa muy similar a esta. Vale, un aire acondicionado ahí. Vale, primero pintaría. Vale, la cocina. Uh, es grande, eh. Un dormitorio. Otro dormitorio. Un cuarto de baño. Y... Vale. Este se supone que está bien. Las ventanas, tenemos que lavarlas. Eh... Limpia las ventanas, tres ventanas. Vale, vamos a limpiar las ventanas lo primero. Y chicos, muchas gracias por el apoyo a la serie. Ya os digo, no he reconocido la casa, no sabía porque es que no he visto esa serie, no la he visto. Y desconocía totalmente de que... De que fuera... De hecho, es que desconocía que este juego... Eh... Tuviera, lo que es decir, eh... Eh... Rasgos de casas de películas y demás. Eh... Lo desconocía. Pensé que eran casas, eh... Hechas 100% para... Eh... Aleatorias. Hechas por los creadores del juego. Pero bueno, ya sabiendo que hay casas famosas, eh... A lo mejor encontramos alguna muy interesante. De hecho, la oficina ya no voy a construir los muros. Eh... Ya directamente lo que voy a hacer es hacerla una oficina. Que también me habéis dicho que la venda y que me vaya, pues, a una casita más pequeña. Pero... Es que ya os digo, tengo ahí 130 millones. ¿Para qué... ¿Para qué quiero vender esta e irme a una más pequeña? Me quedo con esta y... Y oye, vamos trabajando ahí. Vale, aquí nos hace falta un radiador. Instalaciones. Radiador. Vale, le ponemos aquí. Y montar. Bueno, vuelvo a decir, muchísimas gracias por el apoyo a la serie. Sé que hay muchas personas que, bueno, critican algunas cosas que hago y demás. Vuelvo a repetir, eh... Es mi manera de jugar, mi manera de hacer las cosas. Y... La persona que no le guste, pues, no está obligada a verlo. Es simplemente eso. Y a partir de aquí... Ya nos vamos a centrar 100% en hacer todas las instalaciones y, sobre todo, en pintar la casa. Tengo que mirar a ver si me dejan elegir los colores. O tienen que ser colores que hayan elegido ellos. Vale, esto lo tenemos. Limpiamos esta ventana. Vaya panzada a limpiar ventanas. Vale, un poquito por aquí. Y esto así. Ahí lo tenemos. Vale, esta ventana de aquí. Pues no sé. Agradezco muchísimo lo que es el apoyo. Y... Bueno, hay comentarios que... Se deslizan un poco en tema de insultar y criticar y todo, pero... Oye, eh... No sé. Siempre hay un poquito de todo. Pinta color rosa pastel. Vale. Aquí... El cuarto de baño. Nada. Las tareas están al 100%. Cerramos puerta. Ahí no tenemos que hacer nada. Pinta con colores lima. Vale, bien. ¿Qué más por aquí? A ver, aquí no he entrado. Esto es otro cuarto de baño. Limpiamos la ventana. Vamos a quitar esto de aquí. Que si paso muy rápido, se queda. Pues no sé. A mí este juego me encanta y... Voy a hacer todas las casas, eh. Eh... Darme tiempo que... Que trabaje en todas, todas las casas. Este cuarto de baño... Ya está. Cerramos. Vale. El pasillo... No hay tarea, ¿no? No, pues no pone nada. Eh... Limpia las cuatro ventanas. Ventanas... Vale, es... Cocina con... Eh... Salón. A lo mejor esto es un poquito más tedioso. Lo de limpiar las ventanas. Pero lo tengo que hacer. Es que lo tengo que hacer. Vamos, tampoco me disgusta, eh. Cuando le pillas el hilo al... Al chisme este... No sé. Yo es que esto para limpiar las ventanas de mi casa no tengo. Yo siempre... Papel, el típico cristasol. Y... Ya está. Yo no soy tan moderno. No tengo... No tengo este artilugio. En mi casa. Vale. Eso ahí. Venimos por aquí. Tenemos que instalar un aire acondicionado aquí. A ver si lo instalamos ahora mismo. Antes de pintar. Hombre, lo suyo sería primero pintar y luego instalar, pero... Eh... Ya sabéis. Eh... No os da igual. Le abrimos esta ventana. Y... Aquí. Otra cosita. Cuando me voy lo que es hacer el tema del jardín. Dejarlo limpio y demás. Vamos a ver. Eso es por... Eh... Porque quiero tener ese detalle. Pero muchas veces no lo pide y... Y lo hago porque... No sé. Porque me gusta dejarlo bien. Que aunque no lo pida lo que es la misión... Eh... Pues... No sé. Merece la pena. Vale. Necesitamos un aire acondicionado. Dispositivos. Aire acondicionado. Comprar. Vale. Vamos a montar. Vale. Tenemos la sujeción. Ponemos el aire. Y esto a ver si me acuerdo cómo iba. Vale. Primero la clema. Ahí está. Porque si no, no te deja. Y luego los cables. Pues no sé. Me estáis preguntando que si merece la pena comprar este juego. Yo creo que sí. Si os gusta. Yo llevo ya muchas horas. Y no me aburro, eh. No sé. Me parece entretenido. Interesante. Cerramos aquí. Ponemos este. ¿Cuál es? El que tiene que ir. Este. Y ahora cerramos este. Y ahora este. Y... Ahí está. Vale. Nos quedaría la pintura. Pero me falta un aire acondicionado. Porque eran dos aire acondicionados los que había que instalar. Ahí está. Vale. Compramos otro aire acondicionado. Lo ponemos ahí. Y lo montamos rápidamente. Otra cosita. Lo del tema de las cortinas que estuve viendo. Chicos. Ya os digo que estuve probando. Y... Y que no. Que no. Que no. Que os digo yo que no. Que puse largas. Puse cortas. Y no quitaba el número. Tiene que ir quitando los números. De... Bueno. Ahora cuando finalicemos aquí os lo explico. Vale. Es que estuve leyendo muchos comentarios. Que... Si no lo lees. Que si no esto. Que sí. Que lo estoy leyendo. Pero que... Que ya te digo. Que yo lo estaba haciendo... Supuestamente. Creo. Creo. Creo que lo estaba haciendo bien. Y... No me... No me quitaba lo que es... Mirar. ¿Veis? Ahí pone limpieza de ventana. 0 de 1. Vale. Pues ahora vamos a limpiar la ventana. Y... Va a quitar ese 1%. Y se va a quitar. ¿Vale? Si tuviéramos más... Más procesos. Deberíamos seguir haciéndolos. Otra cosita. Me estáis pidiendo directo. Pero es que no sé. Si hago directo de este juego. Eh... Lo debería de hacer en Twitch. No aquí. Ya sabéis que aquí en YouTube. Eh... Bueno. Pues... Eh... Prefiero subir los gameplays a 2K. Que me gusta más. Y los directos que se hacen con mucha menos calidad. Bueno. Pues... Eh... Dejarlos. Eh... ¿Cómo decirlos? Eh... Ah. ¿Cómo explicaros? Eh... Dejarlos directos para Twitch. Porque... No sé. Me gusta más allí. Vale. Vamos a comprar... Eh... La pintura... Lima. Vale. Echamos aquí atrás. Paredes. Pinturas. Buscamos Lima. Lima. Voy a comprar... Dos cubos. Yo creo que con dos cubos... Tenemos. Rodillo. Uuup. Nada. Y a darle mano. Vale. Ahora pintamos más rápido. Porque ya sabéis que tengo esa habilidad... De pintar dos o tres paredes a la vez. Hombre. Que viene muy bien para ir más rápido. Cargamos bien. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y aquí. Bueno, pues... Lo que os digo. Os agradece muchísimo el apoyo que estáis dando al canal. Sobre todo a esta serie. No me esperaba yo que esta serie tuviera tanto éxito. Pensaba que la del cocinero... Iba a tener más éxito que esta... En un principio. Pero... Oye. Me he equivocado, eh. De hecho, me estáis pidiendo Eurotrack. Y le estoy dando prioridad a esta serie. Porque sé que os gusta mucho más esta serie... Que... Que el tema de Eurotrack. Ahora mismo. Yo ya sabéis que... Siempre lo digo. Depende de los likes. Es decir. Si... Una serie recibe... 1500 likes. Y la otra recibe... 800 likes. Está lógico que la serie que voy a subir... Es la de 1500 likes. Porque es la que vosotros queréis ver. Y esto no es que lo haga yo. Lo hacemos todos los youtubers. Da igual el que sea. Nos basamos en las estadísticas. Y... Y una vez que tenemos las estadísticas... Pues empezamos a trabajar. Vale. Voy a hacer... Vale. Eso está. Me falta este. Y ese huequecito. Vale. Esta pared la tenemos. Cargamos ahí bien. Y continuamos. Vale. Esto de pintar así... Mucho más rápido que al principio. Vale. Cargamos un poquito de pintura. Le damos ahí rapidito. Una pasada, ¿eh? Pintar así. Vale. Voy a cerrar la puerta. Vale. Esta pared la voy a tener que pintar un poquito... Desde aquí arriba. Valiendo. Bien. Bien. Ahí. Bueno. Pues esta pared... Finalizada. Quitamos esto. Quitamos. No tengo para eliminar... Los cubos de pintura. ¡Lol! Pues... Voy a coger los cubos de pintura. Los voy a dejar aquí en el pasillo. ¿Dónde estaba la entrada? ¿Dónde está la entrada? Esto es una habitación. Espérate. ¿Verdad dónde estaba la entrada? Habitación. Aquí. Aquí está la entrada. Vale. Los voy a ir dejando aquí en la entrada. Es que menudo lío de casa, ¿eh? Vale. Esta habitación la tenemos... Hemos dicho que al 100%. Sí. 18 metros. Perfecto. Vale. Esto lo ponemos aquí. Esos cubos digo yo que luego habrá que tirarlos. O... No sé. Pero no tengo para eliminarlo. Eh... Vale. Tenemos... Estas tres terminadas. ¿Qué es lo que quiere aquí? Rosa pastel. Vale. Pues vamos a comprar... Un cubito de rosa pastel. De momento. Eliminamos aquí. Rosa, rosa, rosa. Rosa pastel. Fresa. Rosa pálido. Rosa... Rosa pastel. Aquí está. No lo había visto. Vale. Compramos una. Yo creo que con una... Para esta habitación de 17 metros... Creo que tenemos más que suficiente. Vamos a darle. Buah. Vaya color. Pues mirad. Este color no me gusta. Vale. No es que no me guste. Es que le veo como muy pálido. ¿Sabéis? Me gusta que sea un poquito más... Eh... Que se note más el color. Vale. Esto así. Deberíamos de quitar los muebles para pintar. Pero... Bueno. Lo hacemos así. Y vamos un poquito más rápido. Así si nos sobra un poquito de tiempo. Que no creo. Empezaría a trabajar lo que es decir en la oficina. Pero no creo que nos sobre tiempo. Vale. Eso está todo pintado. Ahí ha habido un cachito que no estaba bien pintado. Cerramos la puerta. Valiendo. Cargamos más. Vale. Esto genial. Por aquí. Por cierto. Ayer no tuvisteis vídeos chicos. Porque el martes estuve ocupado y no me dio tiempo a grabar nada. Vale. No me dio tiempo ni a streamear. Ni... Ni a... Ni a grabar. Nada. Nada. No tuve tiempo. Estuve haciendo cosas y... Y es lo que hay. Ojalá tuviera todo el tiempo del mundo. Ah, y una cosita. No me pidáis que suba 20 vídeos al día de este simulador. Que no, 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 no. Al día un vídeo. ¿Vale? Al día un vídeo. Porque si subo dos o tres vídeos al día. Lo primero. Yo no di tiempo a grabarlos. Lo segundo. Personalmente la serie se acabaría muy pronto en el canal. Y es una cosa que a mí me... Me daría pena. ¿Sabéis? Me gustan que las series estén un tiempo en el canal. Por lo menos cerca de un mes o mes y pico. Bueno, quitando Euro Truck, American Truck y todos estos juegos que siempre están. También tengo que grabar Fairbush. Pero es que lo que os digo. No saco tiempo. Quiero... Además me lo están pidiendo muchísimo en Twitch. Y... Y que no saco tiempo para hacerlo. Vale, tenemos la tarea finalizada. Vamos a sacar el cubo de aquí. Vale. Abrimos esta puerta. Cerramos esta puerta. Y el cubo... Ahí. Valiendo. Tenemos entonces estas cuatro habitaciones terminadas. Este de aquí lo quiere... Melocotón claro. Vale. Vale. Tiro arriba del todo y empezamos a bajar. Melocotón clarito. Melocotón seda. Melocotón claro. ¿Seguro? Vale. Sí, melocotón claro. ¿Me lo he pasado? ¿O cómo va? Espera, ¿es pintar o es Pinta con color en... Sí, sí, es pintura, es pintura Melocotón claro ¿Qué color es? Este de aquí, pero wow Wow ¿Esto es melocotón claro? Claro, por eso no lo encontraba, estaba buscando el color melocotón Y mirad qué tono tiene No sé, es Es extremadamente claro Pero extremadamente claro Hombre, en pared sí En pared está bastante bien Bueno, ¿a quién le gusta este color? Porque a mí... Otro color que me pasa igual que antes Que no me termina de convencer Vale, cargamos esto bien Pues lo que os digo Estoy súper contento de que os guste la serie Eh... Sigo diciendo Pensé que iba a tener mucho más éxito La serie de cocinero Que esta serie Pero... No sé También, bueno También en este canal Se ha hecho muchas series de construcción En simuladores En tema de construcción y destrucción Eh... Hemos tenido muchísimos, muchísimos juegos De este tipo Nunca uno de arreglar casas Pero... Eh... Bastante, bastante bien Por cierto, hubo un chico Que me estuvo diciendo Que tenía problemas Con el tema de las cucarachas Y que sí le podía cambiar Eh... Lo de las cucarachas Que a veces que salgan cucarachas Que salgan cristales Eh... Se puede hacer, vale Yo pido vuestra opinión Si me habéis visto bueno Yo no tengo ningún tipo de problema Lo que pasa que no sé Cuando lo activaré Vale Eso sí que os lo digo Que a lo mejor Vosotros lo comentáis en este vídeo Ya hasta dentro de 3-4 vídeos Nos activa O lo que sea Que hay muchas personas Que me comentáis en los vídeos Como si fuera en directo Y... Y me quedo diciendo Vamos a ver ¿No estás viendo que es un vídeo ya grabado? Digo, que no puedo Que aunque me estés diciendo Una cosa que... Eh... Que quieres que haga Lo que es en el vídeo Es un vídeo grabado No es un directo Si estuviéramos en directo Pues sí Me dices Oye, pues mira ¿Puedes pintar esta habitación en color... Fresa? Pues... Digo, vamos a probar Compré un bote de fresa Y probamos Si el tanto por ciento avanza Le pintamos en el color que nos dé la gana Pero... Pero claro Son cosas que... Que eso... Eso se puede hacer en directo Vale Yo creo que nos llega Uh... Encima la cama Vale Nos llega de sobra Nos llega de sobra Pero tengo que pillar lo último Ahí está 99% ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado sin pintar? ¿Algo? ¿Algo no está? Ahí No, pues tiene que haber algo más Que no he pintado bien Esperad un segundito Vale Está al 99% Eso quiere decir Que es algo El marco no es Ah, es allí Mira Mirad ¿Veis el cambio de tono? Ahí está Vale Pues otro color Que me tengo que llevar al pasillo Vale Cerramos ahí El pasillo estaba aquí Vale Lo dejamos ahí Y ahora tenemos que pintar aquí Cacao Y almendra arena Cerramos aquí Se supone que eso lo tenemos todo Si cierro aquí Solamente me quedaría Trabajar aquí Tendemos luces Oye Estas luces Dan bastante luz Vale Compramos Cacao Vale Este no es Vale Lo tenemos aquí Compramos una La ponemos ahí Y el otro color Es almendra arena Almendra arena Pues mirad Es muy similar Al melocotón ese claro Que hemos utilizado antes Vale Compramos una La ponemos aquí ¿Cómo pinto esto, tío? Chocolate No Yo creo que chocolate mejor Las dos largas Y de almendra Sí Yo creo que las largas Mejor de Vale, vale, vale A ver que tal queda ¿Vale? Esto es un poco prueba Vale Un 1% ahí Vale Esto está pintado Cargamos un poquito más Esto está Cargamos Por cierto Si algún día me veis Lo que es con la voz Bastante mal Es porque suelo grabar Bastantes vídeos Y luego aparte El tema de los directos Que luego en Twitch A lo mejor me tiro Una hora Dos horas Tres horas El otro día Nos tiramos tres horas En un viaje Bueno, hicimos el convoy De empresa Y luego me fui yo A hacer otro viaje Porque sí Porque me apetecía Y estuvo muy Pero que muy bien El vídeo Y me gustó muchísimo Que también Las personas Que os estáis suscribiendo Bueno Siguiendo allí en Twitch Os lo agradezco muchísimo Os agradece muchísimo Vale Yo creo que voy a pintar Esto de aquí Valiendo Y este cachito de aquí En este mismo color Vale Repasamos bien Que se quede bien pintado Perfecto Vale Yo creo que el resto Chocolate Bueno Vamos a probar A ver Es que este cacao A ver como es En pared Ah, vale 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 Estamos yo pensando Y diciendo Digo A ver como es en pared Que lo mismo Es Es muy raro A ver Que me quedo bugueado ahí Bueno Como estáis viendo Ya podríamos finalizar Según la barra de progreso El trabajo Pero me gusta Finalizar Todos los objetivos Hay casas que Bueno Pues algunas veces Por cabezonería mía Porque no sé hacerlo bien O Porque se buguean las cosas Porque ya ha pasado Que se nos ha bugueado Un par de veces Y he tenido que salir De la partida Y volver a entrar Algunas cosillas Pues No he finalizado Al 100% Los trabajos Pero vamos Siempre intento Lo que es Dejarlo de la mejor manera posible Otra cosita El estudio Bueno El estudio La oficina Me gustaría hacerla 100% abierta Por eso tiré Todos los tabiques La primera Tenía muy buena pinta No sé si os acordáis Las oficinas de Bueno Si que os acordáis Si no lo buscáis Las oficinas de Google Echar un vistazo Como son Y mola muchísimo Lo que es El El Tener Como decirlo A ver Para que me entendáis Una cosita Esto lo tengo que pintar Que no se me olvide Pintar esto Un poquito de pintura Para ese cachito Creo que estaba hablando Del tema de Se me va la pinza Creo que estaba hablando Del tema de las oficinas De Google Me mola Porque tenían Lo que son Bueno Vamos a ver Se supone que es así Vale Se supone No sé si en la vida real Luego O eso es lo que quieren enseñar Y luego en la vida real Es diferente Pero se supone que tienen Villares Tienen futbolines Tienen No sé Un montón de cosas Para que la gente se relaje Cafeterías Y todo eso Pues me gustaría hacer una cosita así Una cosa Que quedara así Bastante bien Vale Esto ya está Al 70% ¿Me llegará la pintura? Sí, yo creo que sí Vale Tengo que cargar Vale Me llega Me llega Me llega Con lo que tenemos ahí Me llega De sobra Vale Eso está Ahí Uy Que no llega Ahí Voy a cargar La última vez Ahí está Está al 80% Vale Eso estaría Y ahora cargamos En este color Para hacer Lo que es decir En color almendra El tema De los huecos de ventana Para darle así Un poquito de cambio Esto Ahí Y se supone Que con este hueco Finalizamos Por la casa No He pintado mal Una pared Vale Está al 99% Espera 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 Esto así Tiene que haber algo Que no está Al 100% Pintado Este hueco De aquí No será No Eso no lo marca Vamos Creo yo ¿No? No A ver si noto Un cambio de color Esto está Pintado Esto está Bien pintado Esto de aquí Que es lo primero Que he pintado Está bien Esto de aquí Perfecto Tiene que ser Algo Mínimo Que a lo mejor Está en el almendra A ver los huecos De arriba A ver si me he dejado Algunos Sin pintar bien Vale Vamos a coger Un poquito De pintura Eso está Pintado Eso también Bien Bueno pues Estas son las cosillas Que No sé Me fastidian un poquillo Tiene que ser Una cosa tan mínima Que no la veo A simple vista Eso está bien pintado Me parece Me parece que ya Sé dónde está Me parece que Ya lo he visto Vale Voy a hacer una comprobación Ya Que estoy con esto Valiendo Pillamos negro De este cacao Ahí está ¿Veis? Sabía yo Que algo pasaba Pues chicos Hemos finalizado Vamos a ver Cómo ha quedado Todos los pots de pintura Se los dejamos aquí A este hombre Y luego ya Que haga lo que Él lo que Él quiera Ala Allá y arriba Vale A ver cómo ha quedado Bueno La habitación Rosita No está nada mal Aquí hemos hecho Una instalación Aquí Hemos pintado En verde Aquí no hemos hecho Nada Yo creo O hemos puesto Un radiador Bueno Hemos limpiado Las ventanas Y poquito más Y luego el tema Del salón Que por cierto Esta imagen Para una miniatura Está bastante guapa Y por si acaso Esta también Que me gusta Vale chicos Y ya está Yo creo que No queda nada más Por revisar Bueno Esta habitación Que se me olvidaba Que hemos hecho La instalación del aire Y Y ya está Cerramos aquí Saltamos Por encima Los cubos Le dejamos Los cubos Ahí a ese hombre Le cerramos aquí Le dejamos Las ventanas Que se aire La casa Y Nada Se nos está Haciendo de tarde Bueno Pues Procedemos a hacer Finalizar el encargo 6.000 dólares Bueno 6.000 euros Perdón Que hace un ratito Está en el carmechani Y Dólares Euros Dólares Euros Al final Me lío Pero vamos Siempre básicamente Es lo mismo Vale Quiero un suelo Voy a poner el suelo Nada más Vale Y hoy finalizamos aquí Quiero un suelo Clarito Una cosita así Vale Vale A 3.50 El metro A ver como se ve Me gusta Me gusta Bastante Vale Ven hasta aquí Y Hasta Aquí Bien Ahora cogemos aquí Ponemos ahí Rellenamos esto Vuelvo a decir Chicos No sabía que esto era una casa De una serie De televisión Vale No tenía ni idea Hay muchas series De televisión Que no vemos Tenéis que tener en cuenta Que las personas Que nos dedicamos A youtube No tenemos Mucho tiempo libre Para ver Muchas series Vale Y esto de aquí No sé si construir Es que Esto se puede quitar No Vale Pues eso lo dejamos ahí El tema del garaje Yo creo que lo vamos a dejar así Vale Pues yo creo que Es que esto No lo podemos quitar Podemos abrir la puerta Vale Yo creo que así Va a quedar bien Pero Esto lo vendemos Esto lo vendemos Esto también Yo creo que voy a construir Demoler Construir Levantar pared Vale Lo que voy a hacer aquí Chicos Es como una especie De muro de carga Vale Y va a ser lo único Que va a haber aquí En todo el medio Va a ser para esconder esto Que ya sabéis Que aquí encontré Un montón de dinero Bueno Un montón Un montón Encontré dinero No una cantidad Alucinante Vale Esto lo ponemos así Me gustaría construir Un poquito más rápido Lo quiero decir Pero bueno También me gustaría Ir poniendo los ladrillos Uno a uno No No que salga así El tabique entero Vale Esto así Y a ver Un alicatado Ahora para esto Vale Necesitamos Paredes Azulejos Un alicatado Azul no No sé cómo es el grey Voy a probar Vale Compramos una cajita Oye mira Pues no está mal No está mal Espérate Le da ahí un tono Yo siempre he dicho Que si algún día Alicato algo en mi casa Va a ser tipo Mármol italiano negro Me encanta De hecho la cocina De mi casa La quise alicatar Cuando compré la casa Y De haberla alicatado La habéis alicatado En En mármol italiano Bueno Imitación a mármol italiano En baldosín Porque lógicamente El mármol italiano Es caro Es muy caro Y hubiese quedado Muy Muy bonita De hecho es que Me gustan Me gustan Los colores oscuros Me gustan bastante Bueno Oscuros O que sean Bastante vivos Necesito una cajita Que me he quedado Sin Sin Material de trabajo Ponemos aquí Vale Pues ahí está Bueno Hemos hecho ahí Una especie De muro Que queda Queda un poco Quitando bastante espacio Pero Es una manera De solucionar El agujero del suelo Porque no podía No puedo hacer otra cosa No lo puedo quitar Luego el tema De las paredes Y todo eso Bueno pues ya veremos A ver que le hacemos En un futuro Y nada chicos Deciros que si os ha gustado El episodio de hoy Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós